¿Por qué convertirte en un mentor sanador podría ser tu mejor camino para que vivas tu más grandiosa vida? Bueno, se observa la palabra sanador, no se trata solo de cualquier tipo de sanación. Por supuesto, tenemos tantos sanadores ahora y tantas personas que te prometen energía, medicina energética o medicina vibracional, cualquier tipo de imposición de manos para sanarte a ti mismo. Pero yo creo que así como hay buenos ingenieros y malos ingenieros o buenos doctores o malos doctores, creo que también existen diferentes rangos en los que puedes entrenarte para ser un sanador ágil o hábil o de nivel o clase mundial. Así que mi opinión con respecto a capacitar a mis estudiantes para que sean científicos de la sanación es que deben conocer la ciencia de la sanación, no solamente la intuición o el arte de sanación. En ambos sentidos puedes tener la ciencia y arte de la sanación, pero si realmente sigues una carrera en sanación, debes conocer la ciencia de sanación y también acercarte a lo más posible a lo que los médicos conocen, de lo que le haría la ciencia médica con respecto a enfermedades. Así que cuando yo entreno a sanadores y especialistas, entro en rigor con respecto a lo que saben los médicos y luego agrego aquellas cosas en las cuales los médicos ya no están operando, conocen acerca de la energía, energía y hacemos la ciencia de la sanación llamada ciencia Bioboscience. Así que nos llevamos a un nivel más elevado a nivel mundial, de clase mundial, a un nivel de expertise donde puedes hablar con un doctor. Y lo que los pacientes pueden hacer, si ellos te preguntan acerca de la prognosis o el diagnóstico de la enfermedad o el tema psicológico respecto a un rastorno emocional o mental. Así que hay muchos, diría, diferentes niveles de capacitación a los sanadores que pueden calibrarse con un plan de estudios. Y esto va a traer el conocimiento de qué hacer y también qué no hacer. Por lo que, bueno, esto es una cosa. Ahora, ser un mentor, para eso tienes que conocer el rigor de cómo equilibrar la vida de tu cliente y cómo traer el sentido de plenitud a su vida o de autorrealización para que no solamente se mejoren físicamente, también tienen que equilibrarse emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y luego, después de que los has nutrido, sanado y asesorado, les has dado mentoría, se vuelven personas más completas, recuperan su poder, se empoderan. También el modo mejora cómo se relacionan con las personas y también agudizan su aspecto táctico y estratégico de la mente para tener mejores decisiones y un pensamiento claro. Así que un mentor sanador es totalmente diferente a ser la mente. Ser un sanador, que son un montón de sanadores hoy en estos días. O solo ser un mentor, entrenador, que es más de hablar y descubrir sesiones de descubrimiento y analizar situaciones y manejar crisis. Tienen que estar incluidos en un solo paraguas, en una sola sesión, donde se hace la sanación para liberar el dolor y remover las aflicciones del paciente. Además, tienes que mover su vida a un nuevo nivel, donde pueden lograr equilibrio y plenitud y, por supuesto, tener éxito. Entonces, un sanador mentor es una profesión totalmente nueva que he desarrollado y creado, porque creo que es una de esas que realmente te pueden ayudar a ganar más mientras expresas un servicio noble y haces lo que tú crees que es bueno para la persona, para que mejore su vida y también para crecer en tu alma. Así que cuando tú puedes crecer, servir y ganar, y tener un buen ingreso, este es un aspecto más completo del principio de cómo volar más alto con dos alas, toda la material con el éxito a través de generar ingresos al ayudar personas, y también toda la espiritual, donde puedes sentir que tu valor para la sociedad es mayor que solo sanar personas, porque ayudas a las personas a crecer y que también crecen en su alma. Así que estás haciendo una cosa diaria o semanal que expresa tu amabilidad y amor y preocupación por las personas. No solamente hablando, realmente estás haciendo que una persona se sienta mejor, porque si ellos fueran el sostén de una familia de cinco y tienen hijos que van a la escuela, tú estás salvando la posibilidad de que la familia pueda fallar. Porque imagínate si es que el sostén de la familia esté enfermo de cáncer o de cualquier enfermedad, ellos podrían morir y entonces habrán luego niños delincuentes que quizá no vayan a la escuela debido a la falta de fondos. Las personas que tienen limitados ingresos, es posible que no puedan comer bien y no puedan crecer mejor en su vida. Entonces cuando salvas a un paciente o un cliente que quizá está perdiendo su salud, realmente salvas a una familia, salvas el futuro de esos niños. Así que yo creo que tu habilidad para expresar amor, amabilidad y compasión, mientras ganas dinero y mientras creces en tu alma, yo diría que es difícil de superar, es difícil de reemplazar y es invaluable, porque yo me entrené como ingeniero, trabajé en la industria petrolera, tenía buenos ingresos de lo que llamas este oro negro, pero creció mi mente y creció mi bolsillo, pero no creció mi alma. Realmente no desarrollé mucho mi inteligencia emocional. Entonces, ser un buen ingeniero, tener una buena carrera técnica, diría de una profesión, no siempre te garantiza que vas a ser feliz, porque tendrás dinero y tendrás, yo diría, un buen desarrollo mental, pero aún te van a faltar otros aspectos de la vida que te trae en la realización personal. Así que sea cual sea la profesión en la que estás, si quieres una carrera de respaldo, que ejecutará tu capacidad de ayudar a otros todos los días, sin que tengas que utilizar materiales primas, que no tienes los fondos, puedes expresar esa amabilidad todos los días, pero además sanar, ganar con esto, porque puedes con esto cobrar por tu hora y puedes llenar tus horarios en cada semana disponible, incluso después del trabajo o cuando tienes tiempo libre. Entonces es como una carrera muy flexible que realmente puede hacer crecer tu alma. Pero cuando tú ayudas a otros, estás haciendo lo que se llama el karma de servicio, o estás haciendo cosas buenas para otros y vas a cosechar cosas buenas. Así que es buen karma también que estás acumulando, o una buena cuenta bancaria kármica. Así que siempre puedes liquidar ese buen karma con respecto a tener seguridad, buena salud, felicidad, incluso tu iluminación. Ahora, cuando yo veo mi vida, a pesar de que fui un ingeniero y era un consultor de empresas y además, lo mejor que tuve realmente es poder dominar o ser un maestro de las ciencias de la sanación. Por eso diseñé esta modalidad Bewell Science que he estado enseñando alrededor del mundo casi por 40 años. Pero mira, conocí y asesoré al menos a cinco multimillonarios, cuatro de ellos hasta en India y en Filipinas, y no esperaba conocer a millonarios o multimillonarios sin un ingeniero, sin un consultor. Es cierto que mi expertise de sanación como sanador milagroso que ha sido declarado por las personas a las que ayudé, me hizo conocer y ser el mentor de multimillonarios. Si tú eres capaz de conocer un multimillonario de uno a uno y quedarte con ellos y hablar con ellos, conocer sus vidas, ya tienes suerte. Yo conocí a cinco de ellos, cuatro estaban en India. Así que significa que si eres un sanador, no subestimes lo que eres. No eres solo un terapista o una persona que tiene una experiencia de sanación. Puedes eventualmente ser tan bueno en lo que haces. Alguien de clase mundial, un sanador mentor, que siempre va a ser accesible a personas VIP que pueden querer ser sanados y tener mentor al mismo tiempo. Así que es la oportunidad que tienes. Cuando yo era joven, nací en un área muy pobre en Filipinas. Y sabes, cuando era joven, tenía compañeros que tenían 10 años o 11 años que murieron de diarrea, que murieron de convulsiones, de fiebre. Y yo pensaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que no resolvimos este problema? Y solamente teníamos un doctor de adulto mayor, un médico anciano en nuestra ciudad de 19 mil personas. Solamente había un médico. Y yo pensaba, algún día yo quiero ser un doctor, que es un sanador, porque así voy a poder salvar a los niños de morir necesariamente a esa edad temprana. Así es cuando yo sentí que me di cuenta que quería ser un doctor. Pero cuando también estaba en el colegio, habiendo visto que nuestros sacerdotes eran alemanes, porque resulta que estudié en una escuela católica donde los europeos manejaban la escuela, y ellos eran mis maestros y el sacerdote. Y a él lo vi con el carro, y era una autoridad a la cual la gente se le inclinaba y respetaba. Y él era como un líder y un ingeniero también, porque el padre George, que también construyó nuestra iglesia y nuestra escuela, yo lo admiré de decir que algún día yo quisiera ser un sacerdote. Así que apliqué a un trabajo para que eventualmente pudiera acercarme al sacerdote para estar en el seminario. Pero luego me descalificaron porque yo era un poco travieso, así que no me incluyeron en la lista. Así que me sentí mal por eso. Pero cuando yo estaba decidiendo para ir a la universidad, le dije a mi padre que quería ser un doctor, porque pensé que ella no iba a poder ser un sacerdote. Entonces, y él me dijo, no, eso es súper caro, no tenemos dinero para eso. Así que, ¿por qué no se convierte simplemente en un ingeniero? Es bueno porque los trabajos, porque se abrían los trabajos en Arabia Saudita, las industrias norteamericanas de petróleo. Y dije, bueno, está bien, es un curso de cinco años, así que lo haré por el bien de la familia, porque yo era el mayor y esperaba que yo ayudara a nuestros hermanos, ir a la escuela, ir a la universidad. Así que asumí esa responsabilidad y eso es lo que hice. Y el día de hoy recuerdo que no tengo que ser un doctor para poder ayudar a las personas. Mi ambición de ser un doctor cuando estaba en la primaria, ahora la he podido cumplir porque tengo pacientes y ayudo a gentes enfermas, tanto psicológicamente como de manera psicospiritual y física. Así que mantuve la conexión con ese sentimiento de que tengo que ayudar a las personas enfermas. Y al mostrar amabilidad, también puedo ganar en estos tiempos y puedo seguir creciendo. Y no solamente es una carrera, es una vocación. Incluso si no te pagan por hacerlo, lo harías, porque es lo correcto. Y hoy también me siento como un sacerdote porque le doy mentor a las personas, les enseño espiritualidad y convertirse en una mejor persona. Y todavía tengo personas a las que aconsejo para su camino espiritual, su camino de salud y también su carrera profesional. Así que aunque no pude ser sacerdote, todavía tengo ese don de poder ser el mentor de personas en la actualidad. Así que cuando combino mi ambición de ser un doctor o un sacerdote, un sanador y un mentor, es uno de esos aspectos que han cumplido, que han traído plenitud a mi vida para poder expresar voluntad a las personas que están enfermas, salvándolos de morir prematuramente para poder contribuir con sus vidas. Y también enseñar espiritualmente a las personas, convertirme en un mentor, un mentor espiritual. Así que así he podido tener plenitud en mi vida. Y quisiera decir que en estos tiempos de incertidumbre, la mayoría de personas no van a tener trabajo porque las industrias estarán cerrando y la economía estará fallando. Así que habrá muchas personas que no van a poder tener trabajo desde su carrera profesional. Así que si estás buscando una carrera paralela y prepararte ahora mientras es temprano, puedes considerar certificarte en nuestras ciencias de la sanación, convertirte en un especialista en sanación y un sanador de clase mundial. Mientras también tomas nuestras estrategias de la vida balanceada, donde te conviertes en un mentor para las personas, de una manera muy estratégica, en un proceso paso a paso, en el que puedes ayudar a las personas a tener éxito y llevar su éxito a la plenitud. Y finalmente, de la plenitud a la iluminación. Así que puedo decirte que hay una avenida a partir de la cual vas a poder tener una carrera donde puedes ejercitar tu bondad y orientación al servicio, mientras ganas dinero y haces que crezca tu alma en una sola profesión para que seas un mentor sanador. Y esta es una de las misiones en la cual he creado un plan de estudios y un sílabus para capacitar a las personas y certificarlas para que sean maestros sanadores y mentores de clase mundial. Y te digo, vas a sentir esa satisfacción y felicidad cuando empiezas a tener una carrera y una vocación que está más en la línea de servir a la humanidad y al mundo y convertirte en una persona más alineada a su alma, e inspirarte porque estás haciendo el mejor servicio de evolucionar a partir del proceso de sanar a otros y estudiar las filosofías orientales que se consideran las enseñanzas sagradas que también te pueden dar una comprensión más profunda de la vida. ¿Cuál es tu papel en esta vida como ser humano y también como parte del universo? ¿Qué puedes explicar? Para que finalmente algún día te unas a las filas de maestros y santos que están en el nivel más alto de plenitud e iluminación, porque ellos estudiaron como mentores, trabajaron como sanadores y trabajan como maestros espirituales. Y todo esto está disponible en mi escuela, en el Instituto Be Life para la Conciencia Superior. Puedes aprender esto y perseguir tu automaestría de una manera más lucrativa, orientada más al servicio y de una manera con mayor conciencia mental, conciencia grupal bajo una mentoría espiritual que te puede garantizar que vas a volar alto y vas a poder ascender a alturas espirituales que no puedes lograr simplemente en una carrera normal que no estimula la sabiduría disponible de los maestros y los mentores. Así que me gustaría invitarlos a todos ustedes a nuestro programa de certificación en la Estrategia de la Vida Balanceada y unirte a nuestros especialistas a nivel mundial, entrenadores y especialistas, para que seamos entrenadores y entrenadores de muchas personas que buscan una mejor vida y un mayor sentido en su vida. Así que nos vemos pronto. Namasté, Namaskar, bendiciones. Namaskar, bendiciones.